¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gente! ¡Y ese es su amigo Rocco! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Este... En esta ocasión vamos a estar haciendo unas reacciones que me había estado pidiendo Me estuvieron comentando por ahí bastante en los videos de Luis Miguel Que hiciera una reacción con... A Cristian Castro Vamos a ver si podemos hacer una reacción a Cristian Castro Y también este... Por ahí me estuvieron sugiriendo que volviéramos a reaccionar por Dimash También vamos a reaccionar por Dimash ahorita Y... Y... Y también me pidieron que reaccionáramos sobre Luis Miguel Y la forma de utilizar el micrófono y las semanas que hace Entonces vamos a ver qué encontramos para esto Así que vamos a ello Hace tres años... Pelillo Largués Ni tocayo... Quisiera ser... ¡No, no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los muertos! ¡Ay, nos movimos! ¡Con fuerza, Chile! ¡Con fuerza, Chile! La verdad, bueno, si cuesta un poquito Es como que escucharlo bien Pero no le veo nada malo O sea, el tipo todavía Lo que me gusta de él es que Todavía hace por brincar Y moverse Todo el rato La cantidad de vibrato Igual y ya Como que va de la mano Ya cuando tienes una capacidad de aire Un poquito más amplia y un buen control De las notas Ya la vibración La puedes prolongar un poquito más Esos son los agudos que yo decía No son igual No son igual Y no están igual colocados Como los que hace Que hace este Luis Miguel Y todavía él puede hacer unos agudos Un poquito más Más grandes Bueno, no es que no más grandes No me refiero a más grandes En amplitud Ni en En prolongaciones Más agudos O sea, más finitos Vaya, más Todavía más brillantes Pues más heavy Yo los llamaría Como cuando gritan en heavy metal Cosas así Él sí hace De hecho Los agudos que hace En la de azul Están Están súper OP Esos cortes breves Ayudan a agarrar Estaré En tu piel Cada momento Cuando Esté Sin nada Un lugar Algo No hay Por el norte Será Un nuevo Fíjate Fíjate que la verdad Es que sí se ve Como que A él Ya le cuesta Le cuesta Todavía más Trabajo Bueno No es que le cueste Más trabajo Es que sí le cuesta Trabajo Es que tengo que buscar Exactamente Las palabras Las palabras Con pinzitas Porque cualquier Conotación Diferente Se súper Mega Malentiende Y su Veas eso No hombre Si vieron la cantidad De mentadas De Recordadas a mi madre Que me llegan Por chat Por haber dicho Una sola palabra Que ustedes Interpretaron mal Se la bañan Y digo No estoy aquí Para criticar Estoy para reaccionar Y dar mi punto De vista Únicamente Insisto Ellos son los artistas Ellos son los expertos Ellos bien saben Todo lo que hacen Y yo aquí Reacciono A las A los artistas Que ustedes me piden Porque pues De eso va el canal Tampoco estamos Aquí No es para echar Hate Para nada Entonces no se lo tomen Muy a pecho Ahí corran la voz Porque luego Ahí ya Ya le costó Un poquito más De trabajo Esos Esos son los gritos Que yo decía Esos Él los hace muy heavy Siempre Canta así Muy heavy Y están muy 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 chéveres Y son totalmente Diferentes A lo que hace Luis Miguel Este Para nada Se comparan Cada artista Es Un muy buen artista En su ramo Es lo que decía Luis Miguel Luis Miguel Hasta todavía En el tiempo En el que En el que Pues despegó Eran Estaba sonando Otro tipo de música Y él Y él hizo Vaya Hizo Este Su ritmo Y como quiera Dijo No yo me Yo voy a agarrar Por este otro lado Y se acabó Pero vaya Lo que yo quiero llegar Con eso es que Independientemente De que en ese momento Como por ejemplo Ahorita hay mucho Trabo Mucho reggaetón Muchas cosas Así que Luego Este Pero hay muy pocos Artistas Que están haciendo Música diferente Y que están pegando Unos de ellos Que yo conozco Son Morat No están haciendo Para nada Lo mismo Que se viene Escuchando A cada rato Y hay cuenta Que lo mismo Le pasó a Luis Miguel Luis Miguel En su momento Eran canciones Que no tenían Nada que ver Eran otro tipo De estilos Y él decidió Continuar Y forjar su estilo Y con eso Creció Y eso es lo que O sea Vaya lo que Deslumbra más en él Que no se sube El carrito Como todos los demás Y hizo buena música Y lo mismo Con ese artista Tomó su ramo Y dijo Ah no Yo por aquí voy Vamos Que si entran En polémicas Esos ya son No son temas Que aquí En este canal No se toman Que fue Que fue Que fue Que le pasó Fuck Como que agarró mal El aire Como que se apresuró Y presionó Y presionó Además O se alcanzó A pegar Con el micrófono No Ahí Sintió Sí Ahí Sintió Como que Se le escapó Ahí Lo soltó Ya 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 Y Sonamos Para arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Y puede hacer precisamente lo que vimos en videos anteriores de Luis Miguel, hablando de Luis Miguel, que hace unos fills y unos, este, este, digamos que unos actos libres, ahí el solo muy, 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 muy chingones, la verdad. Y ya lo que era impresionante de Cristian. Sí, cuestan, se ve que cuestan, cuestan, pero cuestan bastante, voy a decir otra palabra, cuestan de madre, este, hacer, hacer eso. Y esa es una voz falsete con una voz vixta, por eso tiene tanto aire y están así como... Como queda así. Sí, entonces, pero pues lleva muchísimo más, esa lleva muchísimo más aire, implica muchísimo más aire y muchísima más, pues fuerza del diafragma. Sí, viste, o sea, como llega desde el diafragma, todavía se inclina un poco y tienes que subir. Y la verdad es un par allá, no, no colapsar en una nota equivocada. Igual como quiera me encanta, igual como quiera me encanta este señor Cristian Castro y Luis Miguel también, la verdad aprendo mucho, mucho de ellos en sus buenos tiempos para, para cantar. ¡Y ya! Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video, ya sabes que si te gustan este tipo de reacciones puedes dejar un pulgarecito arriba, un pulgarecísimo like ahí en la parte de abajo. Este, no se te olvide de darle suscribirte ahí para que no te pierdas de este contenido, me puedes estar siguiendo en mis redes sociales que van a estar apareciendo. Apareciendo, eh, ay, monitores, en esta parte de aquí, aquí arriba y aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí arriba, ay, aquí. Este, ya sabes que los quiero bastante mucho y cualquier sugerencia, cualquier cosa en el apartado de comentarios. Yo soy su amigo Rocco y nos vemos hasta la próxima. Bye.